Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí está la segunda parte del video del pastel de dinosaurios. Ya aquí estoy poniendo la capa de chantilly con la duya 789 y vamos ahora a alisarlo. A este pastel le puse el soporte con popote y bueno, pues vamos a dejarlo bien bonito y que baile la bailarina. Aquí le puse un poco de crema donde veía que le hacía falta y sigo alisando. Quitamos el excedente de crema en los bordes de arriba para dejarlo bien parejito. Bueno, lo más parejito que se pueda. Te contaba del soporte, a mí me gusta mucho ponerle este soporte porque me facilita poderlo pasar al otro pastel. Ahora el acetato para borrar cualquier imperfección. Despego un poquito de la parte de abajo, pero olvidé que seguía el color verde y hago lo mismo que en el otro. Pongo la crema con una manga sin duya. Pongo tres tiras y la cuarta tira con un poquito de ondas. Y luego paso el alisador para aplanarla un poco y que quede lisa. Tú pásale hasta que quedes conforme, ¿ok? Aquí yo no quedaba conforme y le volví a dar y le volví a dar. Vuelvo a despegar con el acetato para que la crema quede despegada. Trato de meter el acetato hasta la base del pastel. Bueno, pues ahora es la hora de pasarlo al otro pastel y digo, oh, oh, no escogí mi frente. Me regreso, le busco el frente porque acá en el otro pastel que tengo en la mesa ya tengo mi frente marcado. Pero en ese no le había buscado el frente. Y pues ahí más o menos según yo lo busqué, creo que lo puse igual. Y ahí está ya puesto el segundo pisito. Ahora corto el soporte. Y lo meto para, pues lo empujo para adentro. Ahora vamos a poner el soporte de madera que agarre los dos pisos. Y este va hasta abajo hasta que agarre la base principal. Ahí suena ya diferente. Entonces ya tapamos el huequito con un poco de crema y volvemos a alisar. Ahí le miré una imperfección y le puse un poquito de crema. Y una vez para... Creo que le toqué. Ahí le toqué un poquito. Y bueno, pues aquí ya estoy poniendo las decoraciones que fue el número dos que te compartí. El nombre ese no lo compartí, pero lo hice con unos cortadores que venden en Hobby Lobby. Las hojitas con los cortadores que compré en Aliexpress, creo. Los dinosaurios que encuentras el video en mi YouTube, Ana Vásquez 2000. Ahí está el video con el procedimiento de los dinosaurios. Aquí está el otro dinosaurio. Estos son en fondant. Y pues ya casi terminamos este pastel. Quedó muy bonito. Me encantó la temática. Aquí ponemos otras dos hojitas. Una verde y una café. Y en la parte de abajo igual. El huevito este que va abajo lo voy a pegar con un poco de chocolate blanco. Y lo que me encantó de este pastel es que llevaba frutas, llevaba moras, las blackberries. Le puse por ahí unos sprinkles que hice con el mismo fondant. Y llevaba blackberries y unas blueberries. Se me hizo tan bonito como que le resaltaba mucho esta decoración con las frutitas. Bueno, pues así quedó mi pastel. Dime qué te pareció, te gustó. Se ve muy bonito. Te agradezco que hayas visto el video hasta este tiempo. Te mando un saludito donde quiera que te encuentres. Dime qué te pareció. Te leo en comentarios. Y bueno, pues a mí me encantó. A la clienta le encantó que hasta nos pidió un segundo pastel para la sesión de fotos. Y bueno, pues luego nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Y bueno, pues luego nos vemos en un próximo video.